¿Qué tal? Sí, apenas sacan algo en el centro, pero están hablando por teléfono viendo la forma de conseguirlo. Y la verdad también, aquí en México tenemos muchos kilómetros de lo que son vesículas. ¿Por qué la vesícula se daña cuando usted toma sus kilómetros alimentarios? Pues obviamente porque tienen azúcares de dieta, o contienen fructosa pura, y es lo que hace que el colesterol se procese de otra manera. Y se vaya acumulando en lo que es su vesícula. Entonces, fíjate, del tema anterior que tocamos sobre azúcares de dieta, les había dicho que lo que es la fructosa pura hace que el hígado se vuelva a la tierra. Imagínate, o sea, el hígado comienza a fallar y le empiezan a fallar los demás órganos, ¿no? Entonces, ustedes leen la parte de atrás de cualquier suplemento de dieta que ustedes consumen, ¿sí? Y van a ver de que lo que me dice es fructosa. ¿Por qué le ponen fructosa? Porque es cierto que la fructosa es muy buena para los diabéticos. ¿Sí? Es cierto de que la fructosa tiene el índice glicémico bajo, o sea, tiene un lugar que está lentamente al sistema, pero contenida en la fructosa. Ya en su forma pura es muy diferente. ¿Sí? Es un químico que solamente le puede hacer dañar el hígado como si fuera una persona alcohólica. Claro, claro. Entonces, también hay azúcares que no tienen... Mira, hay muchos alimentos que dicen que tienen azúcar. Sí los has consumido, me imagino. Sí, sí, la verdad que sí. Y estás confiado de que no tiene azúcar. Y en la palabra azúcar, el concepto que conocemos, nos lo manejan como, bueno, a enulcorar esto. ¿Sí? Entonces, esa palabrita, pero lo chistosa es que cuando lo venden se te dicen azúcar. ¿Sí? En la etiqueta tú lo vas a contar con números. Con números o simplemente con nombres desconocidos para ustedes. Son químicos. Y es ahí donde no me explico por qué las personas consumen cosas que no saben qué es. Que no saben qué les ocasiona. Pero como ven que el vecino no se murió, pues uno también le entra. O sea, todo es posible, ¿no? La tele nos dice que es normal. ¿Me puedes ayudar a grabarla? ¿Me puedes ayudar a grabarla? ¿Me puedes ayudar a grabarla? ¿A grabarla? Voy a preguntarle algo, Liz. ¿Me hablo, Liz? ¿Me hablo, Liz? ¿Me hablo, Liz? ¿Me hablo, Liz? Es nuestra biológica del cuerpo, vaya, comer lo más natural posible. No somos máquinas, no somos de celular, que se me puede poner recarga o cosas así. No. Todos los estudios son como natural, es como los cantantes. Y mire, nunca se siente no bien de sus músculos a venderle a usted, a sacarle su dinero, a ponerle el antes y el después, a ir en poco tiempo y que no sé qué. Una vez leí un artículo donde decía, baje de 10 por 18 kilos en un mes, a menos que se corte una pierna, ¿sí? Sería posible. Pero imagínate lo que te taciona ese producto para que puedas bajar sin hacer ejercicio, ¿sí? Y comiendo lo que usted quiera. Imagínate el daño que le tacionó su cuerpo. Ahora, hay sustancias químicas que están hasta prohibidas y aún así aquí en México no lo suelen. Claro, hay muchos productos. Así es, nos meten esos productos como un elucorante que ustedes lo van a ver en una bebida que es de dieta, que es el ciclamato, el elucorante. Sí, el ciclamato por la FDA no es autorizado sin embargo aquí en México. Claro, de hecho ya. La gente lo toma. Así es, muchas bebidas han sido sacadas del mercado precisamente por eso. Pues, fíjate, lo que es la Cofetis retiró lo que son 200 productos del mercado. Por algo los retiró, ahorita los estás volviendo a ver, según yo sé, porque corrieron al sector que hizo eso. Sí, pero ya quedaron quemados los 200 productos y aún así la gente los sigue consumiendo. Ustedes pueden buscar la página de Cofetis, ahí están los, todos los elementos que están los 200, ¿sí? Y aún así la gente los sigue consumiendo. O sea, es fallavergonzoso que sigan haciendo eso. ¿Cómo usted puede captar si un alimento tiene nutrientes? Es muy fácil y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando usted corta una manzana a la mitad, empieza a ver cómo se muestran las manzanas. Pues, estoy grabando la señal. Comienza a ver una química diferente en este producto. Yo la estaba grabando porque cuando vamos a acá. Entonces, su forma de la azúcar contenida de esa manzana entra muy rápido al sistema porque ya cambió la química. Díganme, si nosotros está bien la manzana, la pasamos fuera del tractor, directamente comienza a salir oscuro. Todavía cambia mucho más la química, así es, y nuestro sistema agarra más rápido de la azúcar. Lo que hace que se vayan dañando los órganos muy rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, obviamente, si usted se imagina cuando le venden polvos, o sea, es por lógica, cuando le venden polvos, cuando le venden ya la avena, por ejemplo, en polvo, la soya en polvo, todos los polvos que usted conozca, obviamente, entran muy rápido al sistema, lo cual hace que, pues, ese sistema se comience a dañar. Ahora, también hay mucha gente que dice, es que yo no consumo grasa, no es necesario subir de peso para, este, consumiendo grasa. Hay muchos, muchísimos alimentos, ¿sí?, y usted, al estarlo comiendo, genera grasa adentro, se vuelve grasa adentro. ¿Y qué son los productos? Todos los productos, el polvo, con los que hacemos, antes, con los que hacemos alimentos, como las galletas, los panes, las pastas, todo ese tipo de alimentos, en nuestro cuerpo, a usted, no le ayudan de nada, nada más lo llenan, ya no tienen nutrientes, ¿sí?, entonces, su cuerpo, constantemente, va a ser nuestro producto. Entonces, todo lo que son los suplementos, solamente no son buenos, ¿sí?, entran al sistema, el 20%, por ejemplo, de las vitaminas, apenas se quedan. Las vitaminas, ¿cómo cree que son extraídas? O sea, fíjate que con una aguquita, a lo mejor, lo meten y ya sacan la vitamina A, la vitamina C, no, señora, para hacer, este, la extracción se necesitan muchos públicos, la molécula de una vitamina, aunque sea extraída de forma natural, ya queda de forma izquierda, porque las vitaminas son derechas, en química, si le hablamos, bueno, ya quedan en forma izquierda, ya al cuerpo ya no le explican, apenas llega a contar un 10 y 20%, entonces, es donde dicen que la aguquita también es muy discriminada. Sí, 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 pero ya ahí está descuada, cuando pongo 10, la sale por ahí. Así es, pero sí, señora, yo le recomiendo, en verdad, de que no consuma estos productos, va a perder su vesícula, porque es lo que se está dañando mucho, porque son el consumo de medicamentos. Tenemos de primer lugar, tenemos de primer lugar en consumo de medicamentos, tenemos de primer lugar en consumo de suplementos alimentarios, ¿sí? Entonces, señora, ponga más atención y haga las cosas de forma natural, cocine en su casa, lo más o menos posible, no le dé tanta cuestión a sus alimentos, ¿sí? No se confíe tanto en esos productos, milagros, chatarras que a usted le venden, porque lo único que van a hacer es que le van a sacar dinero, ¿sí? Y usted se va a quedar sin poderse alimentar de forma natural, de forma saludable, porque ese dinero se va ahí, ahí. Mira, que yo he escuchado que salen carísimos diariamente, por ejemplo, un licuadito que dan para dieta, cuesta alrededor de 40 o 60 pesos, si no me equivoco. Imagínense, todos los días, es un gasturazo. ¿Por qué no mejor le hacen un jugo de naranja, de licuón, de pan, cosas verdes, le echan si quieren linaza rojada o lo que sea, el cuchara mojado, y ustedes van a tener un nutriente muy temprano, muy sano, y el cuerpo lo va a tratar a 100%, en verdad. Pues ya lo saben, la verdad es que siempre se los hemos hecho, señora, que lo mejor es alimentarse de una forma 100% natural, por lo más natural posible. Pues bueno, Martina, Martina, muchísimas gracias. Nada, no, 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 no.